A vos, mi querida Ceci, que sos el combustible de mi profesión, el diamante en bruto que está puliéndose. A vos, mi querida Ceci, que sin saberlo has decidido no seguir con los pasos de los demás y marcar los tuyos propios. A vos, que necesitas saber cuán valiosa eres y podés lograr todo lo que quieras si te lo propones, porque así lo venís demostrando. A vos, que aprovechas cada instante del día, no dejes que termines sin haber crecido un poquito, sin haber sido feliz, sin haber alimentado tus sueños. Hacé de tu vida algo extraordinario. Seguí exigiéndote a vos misma. Lucha por lo que querés, por lo más importante. No dejes de creer en vos. Esto es para vos, que has decidido ser diferente. Y hay una diferencia muy grande entre hacerlo todo y no hacer absolutamente nada. Y esa diferencia sos vos, mi querida Ceci. Te adoro, Tirena.